vaya mire a él lo asustaron se quedó a dormir en la casa de la gladia aquí aquí afuera y él vio algo en la noche algo que me paró los pelos de punta así que vio que vio como la estatura de él para abajo en la noche eran como de una a dos de la mañana y yo me quedé en la noche tiene que ser valiente papá valiente y cuando yo caminando para abajo hay veces que uno siente que lo están viendo entonces sentí que estaba viendo y voltea a ver y vi que la niña porque la vi como niña de pauta larga y tenía y va para abajo y cuando me levanté a querer ver llegó a la puerta y ya no la vi que pasó como que se apareció saber qué pasó pero ya no pasó más de lo que me extraña a mí que la vi caminando y estaba la luz toda la onda pero llegó a la puerta esa y ahí se apareció pero ella veía para para el lado de adentro se quedó viendo para dónde estaba yo y es lo que me hizo verla también si sentí que me estaba viendo entonces me levanté de las de la marca porque estaba en mi tableta y cuando me la te vi que para sigo caminando y se puso en la puerta cuando me levanté a querer ver quién eran y los perros y los perros empezaron a la tira ladrar vaya ahora viene lo bueno me puse a ver las cámaras yo va más o menos guiado por la hora de lo que él había dicho y que cree las cámaras se miraban así todas rayadas y no se alcanzó a ver nada solo se miraba a los chuchos que la tía de la tía la tía de ahí de la esquina como para aquel lado no está es que no funcionaban bien las cámaras no se apoyarles y a juan que la revisa porque no está funcionando bien si no funciona porque cuando uno da miedo eso es ventaja es fuerza para ese exacto si por eso uno tiene que ha visto las películas de terror como se mira y no se miraba nada no miraba ninguna y después de eso funciona normal solo ahora que él decía la cámara que está aquí ve la que está detrás del poste está apuntando cabalito para no pero eso está lejos hay bastante bastante luz ya él no pudo ver no pudo haber sido de su imaginación porque hay luz bastante sí entonces no es que vio una sombra o algo sino que ya está con vestido verdad hasta el color de la misma la misma niña pero se la miraba con vestido blanco y le dice mire usted y traía algo hay algo en las manos así que para que sepan aquí asustan en el cuarto y encerrado y cuando vengo a sentir la tenía bien a percoyada en mi cama se fue a meter ahora y más que yo con la rosa y ella percoyada y me tenía para que andan vacunando a este bueno solo los mayores de edad yo me la pongo che mire si yo tengo como literal como desde sabes de cuando me da gripe sin mentira una gripe no es de antes pero desde cuando cuando fuimos allá en diciembre de hacer la ayuda a los laureles esa me la pusieron a mí la de la influenza y no me he dado durante todo el año no me he dado ni siquiera buena gripe vamos para ecuador papá póngase la vacuna de la influenza cuando gran paja menos que te van a poner una vacuna mira desde que fuimos allá desde allá llegaron a todos aquí me han vacunado le dieron quiero ver mira salga discúlpame pero vos si te tenés que poner esta es cierto es que ese sería refuerzo grave vos si tienes que ponerte esta bolsita de gripe a cada rato esta te ayuda montonazo yo se me la pongo y aquí aquí el camarógrafo nuevo que tenemos para que usted para la gripe para la gripe agraria y en poco tiene mano suave abriendo la boca estaba pues y ya le había puesto aquí 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 vale bueno la de la influenza ya eres mayor ya 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 johnny johnny la yancy dice que hace poquito fue a pagar 75 dólares por cada niño pero le preguntaba ya porque ya sabes ya se la puso no imagínate porque se le digo yo porque no esperamos como nada duele más la picada de una hormiga que lo que no te duele el brazo sí por favor es que ella sí le da influencia cada ratito y un gripe de todo hasta hasta la gripe de la gallina le da a ella la diaria verá como enferma esta mujer si cuando ya anda no se puede creo yo que la meta también vaya cachorra no hay que traer adentro yo tenía adentro y nada bien suave la meta bien suave y el líquido lo tiene fuerte ya estuvo son valientes para eso habéis como nada está acostumbrada porque cada quince días me ponían para el vómito ya te la pusieron es que ella ella también fue yo porque no dijiste nada ya se iba a manejar y así esto esto es por tu salud mamá es por tu salud para la gripe el diabético no importa ustedes estamos probando la máquina es diabética seguramente no bueno nunca enfermado bajo la cabeza no pero la pone en la escuela ahora de que de una marca no deja marcar si es que es para prevenir hija no es para quitar yo creo que sí pero me lo voy quiero ver la mala carla ya no pero hace hace diez meses prácticamente qué está haciendo ya hablo te daño las cosas a su mamá o qué onda esos ruidos que son aquí hay niños niñas nada va como que nada cuánto 20 pero ya estuvo recuperado todo pues voy a ir a ver porque la mamá responde y hacerle mañana le estoy o este pero ojo ahí en la cabeza ojo lo mismo le acabo de poner 75 dólares imagínate cuánto vale 75 dólares se le ponen una clínica privada y aquí de gratis 75 la le influencia y no el domingo pasado póngase la miedo le tiene ya le dije yo le estoy diciendo que esto de verdad funciona sin mentira sin mentira sin mentira le digo que esta esta vacuna si funciona porque yo me la puse en diciembre y todo este año ni siquiera una por tu vacuna voy a pasar solo con gripe supongo decirle le dolió a ellos preguntarle primero a la jenny pero la jenny allá anda ahorita aquí la vamos a dar sin vacunas aquí tenemos un montón de gente enferma pregúntale todo y mamá se la quiere poner la pone vaya va en papá también pregúntale después también papá a él ayuda también esta que es la comida yo no sé de eso de nada de filo eso nada si solo se barre ah yo no me acordaba ah cierto va no pero tenés tiempo si va un ratito se hace pero a ver me hubieran llevado un barril para allá un barril de agua llenarlo de agua no hijo un barril para la comida para poner la comida allá no 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 te entiendo que un barril necesito de los que nosotros cocinamos un barril de los que cocinan ustedes una cocina pues una cocina de barril a barril le está diciendo Gladys que es eso vos ay Gladys como se te entiende a vos un barril hijo allá un barril me está pidiendo nada de filo eso es decir que todo el día le va a pasar doliendo el brazo no va a poder ni mover ni hacer nada con el brazo ay ya la calor eso ya no sé si ya sabía usted pero eso pasa ya con eso de la calor gracias a ella por la capacidad al rato si juega en todo el brazo Lulo ahí está Lulo a Lulo Lulo